David Noticia TV, la verdad siempre para que concurra a los locales de votación con ropa cómoda provista de agua por la espera y cubrirse con gorros, sombrillas, etc. Cabe señalar que esta es la elección número 26 desde 1989. Las primeras mesas en instalarse fueron en Salamanca a eso de las 7 horas y la última a las 8.45 horas en la ciudad de Los Vilos. Son 195 mesas en Choapa, 975 vocales de mesa y 12 locales en las 8 circunscripciones. La tónica en esta elección es el voto asistido, que se ha cumplido de buena manera y que hay vocales de mesa que son nuevos en esta elección. Precisamente fue esta novedad la que ha hecho incurrir en algunos errores a los vocales, como el sucedido en la mesa número 13 de varones en el recinto de votación del Liceo Nicolás Eferícolos Epargas, donde una persona votó en forma equivocada, ya que le correspondía hacerlo en otra mesa, según señaló Sergio Rosel, encargado del recinto de votación. Es por inexperiencia, pero también por un poco de negligencia, porque le hemos dicho a los vocales que lo que tienen que hacer es cotejar la identidad de la persona confrontándolo con los datos del registro. Esto es muy importante. El registro electoral es el material de trabajo. Y como muchas veces no lo hacen o no lo hacen bien, de repente votan personas y firman en el casillero la firma a una persona que no le corresponde esa inscripción. Cuando es de la misma mesa no ocurren grandes problemas. Pero en el caso de esa mesa, y pasó también en Caimanes, era un elector de otra mesa que votó allí. Entonces en la inscripción correspondiente no sé cómo les puede pasar, porque si llega una persona con su root, buscan el número de la inscripción, los datos de la cédula de identidad no corresponden con la persona inscrita, pero en fin, votó y firmó allí. ¿Cómo se solucionó el problema? ¿Qué pasa? Lo he tenido que solucionar alguna otra vez. No es la primera vez que ocurre. Mire, se da aviso a la otra mesa, que es lo primero que hay que hacer, de que la persona sufragó en una mesa diferente, porque lo que habría que evitar ahí, primero que nada, antes de arreglar el otro problema, es que una persona vaya a votar dos veces. Una vez en una mesa que no le corresponde y una vez en la otra mesa que sí le corresponde. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es avisar a la mesa, a la mesa donde debería haber sufragado el elector y decir que el elector ya votó en esa otra mesa para que se deje contancia en el cuadernillo de firma y que se presenta a votar de nuevo, se ha repelido y se ha advertido además, que estaría cometiendo un delito de votar dos veces. Y acto seguido, solucionar el problema del elector que correspondía a firmar en ese casillero, digamos, y que quiere firmar y que se encuentra con la sorpresa de que le dicen que ya había votado, y en realidad no es así. Y eso se hace, la solución más fácil allí, que es la que siempre yo les doy, es que firmen en un casillero que corresponde a una inscripción cancelada y se deja constancia, ¿no?, de que en realidad corresponde al elector de la otra inscripción, pero que por haberse admitido por error un elector de otra mesa, firma en ese casillero. En definitiva se soluciona. Y la mesa 13, bueno, tiene un voto más, digamos, estamos allí de una persona que le correspondía en el otro registro, y si ustedes piensan en la sumatoria de votos, no produce ninguna diferencia. Las autoridades comunales, en tanto, han llegado también al recinto de votación a ejercer su sufragio, como los concejales Héctor Rojo y Héctor San Martín, quienes manifiestan estar con sus corazones puestos en sus candidatos. Muy tranquilo hasta el momento el lugar de votación de acá, de la localidad de Los Vilos. Tengo también en Caimán y Quilimarín, están constituidas las mesas también, así que se está esperando más o menos que se cierren las mesas, lo pronosticado por nuestro comando a las cuatro, cuatro y media, debería estarse cerrando ya las primeras mesas. Ahora la autoridad es comunal, el alcalde, el consejo, de forma individual, ¿no hay acuerdo con ir a horario de votar? No, no, cada uno tiene sus candidatos, así que individualmente y separadamente venimos a cumplir con nuestro deber cívico, así que muy contentos. Esta elección en Los Vilos ha estado llevando, al igual que en todo el país, con absoluta normalidad. Yo creo que esto, como lo reiteramos muchas veces, es una fiesta de la democracia, y los vileños han estado acudiendo a los recintos de votación. Los carazoncitos propios están en la concertación. Como jefe de comando de Eduardo Frei, tengo la convicción y tengo la absoluta confianza de que en Los Vilos vamos a lograr obtener una primera mayoría. Siempre he dicho que esto va a servir como un plebiscito comunal, en que la gente nos va a decir, votando por cierta opción, que no está de acuerdo con el cambio, y votando por la otra opción, decirnos que está de acuerdo con seguir el camino que ha trazado la concertación, corrigiendo muchas de las cosas que hay que corregir. El alcalde Juan Jorquera, por su parte, concurrió pasadas las 11 horas, después de visitar la localidad de Caimanes, donde constató el proceso eleccionario en esa comunidad rural de Los Vilos. Que sea una fiesta democrática tranquila, donde todo el mundo concurra a expresar su voluntad libremente, y que ojalá, ¿no es cierto?, podamos tener la oportunidad de escoger a los mejores, tanto al Parlamento como a la Presidencia, que es lo que al final de cuentas nos interesa a todos los chilenos. Yo vengo de Caimán en este momento, estuve muy ordenado, muy tranquilo, como siempre. Había poca concurrencia, pero ya estaba empezando a llegar la gente un poco más tarde, porque también ahí vota la gente de los alrededores. Destacable ha sido también el trabajo que llevan a cabo las fuerzas de seguridad apostadas en el recinto, las que han realizado una labor informativa y de guía a las personas que llegan a votar. De la misma forma, y como siempre, las voluntarias de la Cruz Roja y personal de la Defensa Civil realizan una labor de ayuda incondicional, entregando asistencia a las personas mayores discapacitadas y a quienes sufren también algún tipo de problema de salud. Cabe señalar que hasta el cierre de esta información, según reporta la Oficina de Prensa de la Gobernación de Choapa, se han excusado 1.006 hombres y 623 mujeres. Estas excusas se realizan en carabineros quienes se encuentran en Plaza de Armas, efectuando este trámite en la ciudad de Iapel y en la subcomisaría, en la ciudad de Los Vilos. David Noticia TV, la verdad siempre.